Hoy, lo creo, una eventual caída de la revolución bolivariana tendría un impacto muchísimo más demoledor para los pueblos, para el futuro de los pueblos, para la moral de los pueblos, para la juventud, para el socialismo, como camino a la vida, que el tremendo impacto que tuvo en su momento y siguió teniendo por muchos años la caída de la Unión Soviética. Porque la revolución bolivariana se ha convertido en el faro. La revolución bolivariana se ha convertido, bueno, en la esperanza de un mundo, de un mundo nuevo. Nosotros no podemos fracasarle a la esperanza. Nosotros no podemos permitir que se apaguen las luces de la esperanza en el horizonte de los pueblos, de este continente y más allá. Porque el experimento nuestro, en verdad, abre caminos, señala rumbos, despierta sentimientos, despierta pasiones. Y los despierta de lado y lado, por supuesto. Los despierta del lado del pueblo, del lado de los revolucionarios. Y los despierta también del lado de los contrarrevolucionarios. Y por eso, en nosotros y sobre nosotros, está centrada una batalla que tiene alcance internacional.